Un año nuevo no garantiza un nuevo comienzo El nuevo comienzo es garantizado cuando nosotros tomamos decisiones Que van a marcar el comienzo en nuestra vida Yo no sé si usted se ha percatado pero en la tarde de hoy hay algo distinto en su pastor Y eso no es por casualidad Dios me dijo y me ha hablado a mi espíritu y me ha dicho marca tu nuevo comienzo Haz algo que literalmente marque tu comienzo Que cada vez que tú lo veas ese algo tú digas esto está marcando el comienzo de algo en mi vida Para los que no me habían visto antes ya que tengo visitas en la tarde de hoy Que puede que se pregunte qué será lo nuevo que él tiene o lo que está haciendo No es que me acabo de coquipelar el pelo he vivido coquipelado por ya bastante rato Ya ahí no puedo hacer muchos cambios Pero yo tenía por hacía muchísimo tiempo lo que le llaman por ahí un candadito Y tenía mi chivita y tenía mi bigotito Y hoy he llegado con el nuevo look del nuevo comienzo No tan solo de este pastor, de este ser humano, de este embajador Sino de esta casa Vengo a presentarles hoy el comienzo de Iglesia Génesis Y conmigo me acompaña detrás de mí el nuevo logo de esta casa Que usted lo va a estar viendo por mucho tiempo en muchos sitios Y yo quiero que este día de hoy marque en su mente El día donde hubo un comienzo en su vida Que de aquí en adelante cuando usted vea o ese logo O usted vea este pastor bien afeitado Usted diga eso marcó un comienzo en mi vida Usted se siente contento de comenzar de nuevo Yo me siento contento cuando Dios me da a mí una oportunidad De volver a empezar De decir borrón y cuenta nueva De decir lo que pasó se acabó, ya pasó Volví a comenzar Que refrescante se siente eso Se siente muy bien en la mente de uno Se siente uno con una mentalidad fresca, renovada, nueva Con eso en mente quiero iniciar mi mensaje de la tarde de hoy Y quiero hablarles bajo el tema Soy lo que pienso Diga conmigo soy Dígalo ahí con fuerza Soy lo que pienso Dígalo soy lo que pienso ¿Saben? La palabra nos habla en múltiples ocasiones Que nosotros venimos del pensamiento de algo La creación de la misma tierra Vino a través de los pensamientos de Dios Que fueron comunicados a través de su voz Todo comienza con un pensamiento La palabra habla en Proverbios 23.7 Porque cuál es su pensamiento en su corazón Tal es él O sea que el resultado de lo que tú eres ahora Originó en tu mente Si tú te viste por ejemplo Siendo exitoso Si tú te pudiste proyectar en un buen trabajo En un buen negocio Posiblemente hoy estés viviendo eso Si pudiste a lo mejor proyectarte en tu mente El hecho de tener una familia exitosa De tener una buena esposa Un buen esposo Hijos Todo comenzó aquí Yo diría que todo lo que estaba a nuestro alrededor Vino de un pensamiento Yo asumo un día alguien pensando Diría caramba ya me cansé de ver esas velitas Para alumbrarme de noche ¿Cómo sería si yo pudiera idear algo Que alumbrara y generara energía? Y de ahí salió la energía eléctrica Y déjeme decirle Comenzó con un pensamiento Pero no nació rápidamente Y se materializó lo que él pensó Tomó un tiempo Y yo quiero que hoy empecemos a entender Que a lo mejor hoy tú estás pensando cosas Que Dios ha puesto en tu mente Que están en camino a convertirse en algo real En mi mente hubo un día Un pensamiento De esta iglesia Pero ustedes no estaban cuando yo lo pensé No estaba este sitio cuando yo lo pensé Yo estaba en mi casa cuando yo lo pensé Yo no sabía a quien iba a llegar Yo no sabía como iba a pasar Pero yo me atreví a pensarlo Como dijo mi esposa Yo me atreví a pensar Van a haber músicos excelentes Van a haber un equipo de adoradores Increíble Dios los va a enviar de todas partes Y déjeme decirle Que eso se está cumpliendo Pero todo empezó en mi mente Y de mi mente Le voy a explicar como De mi mente llegó a mi boca Hay un proceso Para que de aquí llegue acá Primero va a entrar en tu sistema Eso te lo voy a estar explicando próximamente Porque luego lo que tú desates Lo que tú digas con tu boca Va a generar el poder del milagro Que estás pensando ¿Estás conmigo? Quiero darte alguna introducción Una base de lo que quiero Traerte en la tarde de hoy Así que si comenzamos un nuevo año Y queremos comenzar y arrancar bien Y tener un comienzo increíble Tenemos que hacer cosas diferentes Yo quise marcar mi comienzo Yo quise marcar mi comienzo Porque sabe que Yo estoy tan y tan seguro De que este año va a ser un año De extrema bendición Que yo me lo quiero acordar Cada vez que yo me vea en el espejo Yo diga este es el año Que Dios me va a bendecir Este es el año Que Dios me va a levantar Este es el año Que Dios va a hacer cosas grandes Déselo fuerte a Dios Tenemos que estar seguros De las cosas No podemos decir Tal vez Dios va a hacer algo Tenemos que decir Yo estoy seguro De que Dios Está haciendo algo Y tú te metes en ese asunto Y tú te comprometes con eso Porque Dios va a ver primero El compromiso que tú tienes Con lo que Él te está diciendo No es que Él te va a poner Todo rápido ahí ya Él va a esperar a ver Que tú haces primero Tú tomas tu decisión En pos de lo que Él te está diciendo Y entonces Él activa el milagro Semana pasada No sé si también se ha dado cuenta Que hemos comenzado Y estamos haciendo un esfuerzo Por salir de la música En ¿Cómo diría? En karaoke Y comenzar con música en vivo El primer servicio lo iniciamos Y tuvimos una banda que traímos Conseguimos algunos músicos A través de Nelson Y a mí me empezó pareciendo Como solamente una buena idea Y pues está bien Comenzamos ahí Luego visitó la semana pasada El apóstol Mickey Y la iglesia Y como había quedado Tan excelente el asunto Yo dije Oye Voy a convocar otra vez Los músicos Vuelvo y llamo a Nelson Pero después de esa segunda vez El Señor me dijo A mi corazón A mi mente Y a todo mi ser Y con convicción Lo recibí Quiero que sigas haciéndolo No quiero que pare La adoración En vivo Y decía Señor No tenemos Ni una bendita batería Oye Hay batería ahí Y déjeme decirle Esa batería Es de Génesis Denle un aplauso A Dios Cuando Dios me lo dijo Yo sola No estaba la batería ahí Y es interesante Porque yo me atrevo A creerlo Y le comunico A la pastora Le digo Oiga Mi amor Le habló allí En nuestra oficina privada En nuestro cuarto Y le digo Oye mi amor Yo siento bien fuerte Que Dios me está diciendo Que tenemos que seguir En vivo Como lo va a hacer En una semana Yo no tengo idea Pero si el me lo dice Si el me lo pide Yo creo que el lo va a hacer Yo le creo O sea Si tu eres suficientemente Atrevido Como para creerle a Dios Lo grandioso De lo que el te diga Él lo va a materializar Y yo le creí primero A todo esto Llega una persona El miércoles Habla conmigo Y estuvimos hablando Luego el jueves Él me llama Y me dijo Oiga pastor Tengo una batería Está nuevecita Y yo le digo ¿Tú tienes qué? Una batería Y que decirme a mí Que tiene una batería Yo que estoy pensando En una batería Y ajá Y me dice Te voy a enviar Una foto Para que veas La batería Y yo estaba allí Chacho 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 El que estuvo aquí El que estuvo aquí El domingo Sablo del chacho Y cuando me envía La foto Veo el color De la batería Yo no sé Si usted ha visto La guitarra eléctrica Que Dios nos trajo Pero la guitarra Tiene el mismo Exacto Color De esa batería Las columnas Tienen El color De la batería Los asientos Tienen el color De la batería Y yo le dije Amado ¿Cuándo tú puedes Traer La batería? Y él me dijo Pastor De inmediato Mañana le llevo La batería Y yo le dije Pues ahí está ya La batería Y ya usted La escuchó Por primera vez ¿Sabe qué? Dios no Te va a dar Las cosas A la perfección Te va a dar A ver Cómo tú trabajas Con lo que Él te da Nelson No es baterista Es saxofonista A pesar de que Domina La batería Pero dijimos Señor Si tú la envías De alguna forma Esa vaina Hay que tocarla Hoy por la tarde Estoy hablando Con un amigo mío Y lo llamé Por una razón De que él Vende Equipos Y necesitábamos Los palos De la batería Cuando lo llamó Comenzamos a hablar Y Antes de que entráramos En el tema De que yo Iba a hablarle Que quería Comprar los palitos De la batería Hablábamos de varias cosas Y luego de un rato Él me dijo Te tengo que decir algo Me estuvo bien curioso Que tú me llamaras Hoy Hoy Y yo si Porque Juan Y él me dice Porque ayer Soñé con tu iglesia O mejor dicho Hoy por la madrugada Soñé con tu iglesia Y yo ¿Y qué soñaste Juanito? Y me dijo Soñé Con una batería Ya Tremendo A mí Yo dije Chacho Ay Dios mío ¿Soñaste con qué? Yo le dije Me dijo Soñé Con una batería Y soñé Con que La casa Génesis Se llenaba De una gloria Pero había una visitación En ese sitio Que cuando yo me levanté Yo sentía Algo por dentro Como si yo hubiera Estado metido En el sueño Me dijo En tu casa Está habiendo Una visitación Del Señor Está pasando Algo ahí Y en ese sueño La batería Tenía el color Blanco Y yo al principio Decía ¿Por qué? Si mi batería Es color Vinito Ahí Rojito Que se yo Como es Y Dios me dijo Ese blanco Tipifica Lo que la batería Va a generar Ese blanco Tipifica Lo que va a pasar En medio De tu adoración Ese blanco Tipifica La santidad Que se va a empezar A regar En ese sitio Y va a empezar A tocar El alma De toda persona Que llegue A ese lugar Todo inicia Por un pensamiento Amado Así que este año Yo quiero Que usted Si usted Quiere comenzar Conmigo Quiere comenzar Con la iglesia Y quiere Entonar Esta canción Con nosotros De comienzo Y digo canción ¿Verdad? Porque todas Las vamos a estar Cantando la misma Yo tengo que Explicarle Que lo primero Que lo primero Que usted Tiene que hacer Para cambiar El camino Que usted Ha tenido Hasta el día De hoy Es que usted Tiene que cambiar Su forma De pensar Dijo una vez Einstein Que haciendo Lo mismo Tendremos Exactamente El mismo Resultado No hay manera Que yo te pueda A ti Decir Que haciendo Lo mismo Vas a tener Un resultado Diferente Si tú Haces Cosas Distintas Este año Vas a Experimentar Resultados Diferentes Si tú Piensas Diferente Y adquieres Una nueva Mentalidad Vas a Hablar Diferente Vas a Caminar Diferente Vas a Recibir Otras Sueños Diferentes Y tu Forma De caminar Tu forma De ser Todo Todo Lo que Te Rodea Va A Cambiar Pero Todo Va A Iniciar De tus Pensamientos Está Conmigo Digo Una vez Más Soy Lo que Pienso Se lo Voy a Repetir Así Varias Veces Para que Usted Se lo Repita A usted Mismo Otro Día Le Explico El Poder Que Tiene Lo Que Declaramos Pero Hoy Vamos Hablar Del Poder De Lo Que Pensamos Busque Su Biblia En Isaías 55 Vamos A Estar Hablando Del 6 Al 9 Lo Vamos A Leer Vamos Hablar Algunos Versículos Bíblicos Que Le Van A Dar Incapié A Esto Que Estamos Hablando Y El Punto Número Uno Que Quiero Tocar En Esta Enseñanza Es Que Cambies Tu Manera De Pensar Hay Una Manera De Pensar Que Hemos Tenido Hasta El Día De Hoy Hay Una Mentalidad Que Hemos Tenido Hasta El Día De Hoy Que Esa Mentalidad Esos Pensamientos Nos Han Llevado A Un Resultados Si Pues Hoy Para Nosotros Poder Dar Comienzo A Algo Yo Tengo Que Empezar A Dejar Algo Atrás Y Los Pensamientos Que Estaban Antes De Mi Desaparecerlos Y Empezar Con Un Nuevo Pensar Ven Ya Todos Lo Tienen Dice Así En Isaías 55 6 Dice Buscad A Jehová Mientras Pueda Ser Hallado Llamadle En Tanto Que Este Que Cercano Déjame Decirte Que Jehová Va A Tocarte La Puerta Va A Llegar A Tu Casa Pero No Te Puedo Decir Que Él Va Estar Ahí Todas Las Veces Su Presencia Está Siempre Con Nosotros Pero Las Oportunidades No Surgen Todos Los Días Cuando Él Toca La Puerta Mejor Es Que Estés Listo Para Abrírsela Esto Es Como Un Tren El Tren Pasó Llegó Se Estacionó Al Frente Tuyo Te Quieren Montar Ah Pues No Sé Yo Estaba Aquí Pensando Que Sería Tal Vez Bueno Quedarme Esta V No Sé Tal Vez Para La Próxima No Hay Ningún Problema Usted Se Sienta Ahí Pacientemente Usted Vuelve Y Espera Y En La Próxima Veremos Si Todavía Está Ahí Sentado Cierran El Tren Y Se Va No Todos Los Días Dios Viene A Decirte Quiero Hacer Pensamientos Están A tono Tú Inmediatamente Vas a Decir Si Señor Aquí Estoy Que Es Lo Que Tengo Que Hacer Si Tus Pensamientos No Están A tono Como No Sé Todavía Estoy Pensando Que Si En El Pop Que Si No Tengo Mucho Trabajo Tengo Otros Pensamientos Que Son Los Que Están Llenando Mi Tiempo Y Dice Así Deje Limpio Su Qué Su Camino Y Vamos A ver Cómo El Pensar Tuyo Tiene Muchísimo Que Ver Con Tu Caminar Deje Limpio Su Camino Y El Hombre Inicuo Sus Qué Sus Pensamientos Y Vuelva Hacia Quién O sea Quiere Dios Me Está Diciendo A mí Que Deje Mi Vieja Manera De Pensar Mi Vieja Manera De Caminar Y Que Me Vuelva Hacia Él Si Me Está Diciendo Que Me Vuelva A Él Quiere Decir Que Yo Estoy De Espaldas A Él No Porque Volverme A Él Es Hacer Esto Quiere Decir Que Cuando Yo Camino Contrario A sus Pensamientos Estoy Camino Contrario Dándole La Espalda Literalmente A Él Si Por 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 Se Vuelva Hacia Él Están Visualizándolo Quiero Que Puedan Visualizar Cada Versículo Amado Cuando Leamos Un Versículo Por Favor Por El Amor A Dios No Lo Lea Como El Papagayo Visualize Active Su Mente Genere Pensamientos Permita Que Dios Le Toque Su Cerebro Úselo Usted Sabe Que Dios Le dio Un Cerebro Y Ese Cerebro Usted No Lo Usa Se En Moe Y Si Lo Usa Para Cosas Déjame A ver Que Palabra Uso Para Ser Nice Si Lo Usa Para Pensar Cosas Que No Son Del Reino Y Le Intoxica La Mente Usted Eso Es Lo Que Usted Va A Tener Podredumbre Allá Arriba El Cerebro Un Cerebro Lleno De Pensamientos Putrefactos En Vez De Lleno De Pensamientos Del Reino Esa Mente Dios Te La Dio Para Que Tú La Llenes De La Mentalidad Del Reino De Los Pensamientos Del Reino De Los Pensamientos De Tu Padre Así Que Mientras Te La Andabas Pensando En Otras Cosas No Estabas Pensando Dios Le Estabas Dando La Espalda Dios Vuélvase A Jehová El Cuadr Tendrá De El Misericordia Y Al Dios Nuestro El Cuadr Será Amplio En Perdonar Porque Mis Pensamientos No Son Vuestros Pensamientos Ni Vuestros Caminos Son Mis Caminos Dijo Quien Dijo Jehová Como Son Más Altos Los Cielos Que La Tierra Así Son Mis Caminos Más Altos Que Vuestros Caminos Y Mis Pensamientos Más Que Vuestros Pensamientos Que Es Lo Primero Que Yo Tengo Que Hacer Para Poder Comenzar A Pensar Diferente Dios Me Está Diciendo Bien Claramente En Ese Versículo Que Tengo Que Dejar Los Pensamientos Que Son De La Tierra Para Conectarme A Los Pensamientos Que Son De Su Reino Él Está Diciendo Que Hay Unos Pensamientos De La Tierra Pero Él Dice Los Pensamientos Y Mis Caminos Son Altos No Son De La Tierra Hay Unos Pensamientos Y Hay Una Cultura Que Ha Sembrado Ha 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 Sembrado En Ti Que Ha Inculcado Una Manera De Pensar Cuando Llegas A Los Caminos De Dios Eso Choca Directamente Con La Mentalidad Del Reino Por Eso Yo No Puedo Esperar O Nadie Podría Esperar Que Una Persona Que Acaba De Transformar Su Vida El Señor Inmediatamente Empieza A Hacer Unas Cosas Porque Llega Con La Mente Llena De Pensamientos Llena De La Cultura De La Tierra Me Está Entendiendo Aquí Nos Está Diciendo Conecta Tus Pensamientos A Los Pensamientos De Dios Y Le Voy A Hacer Una Salvedad Y Una Aclaración Hay Gente Que Me Puede Decir A Mi Bien Fácilmente Hay Es Que Yo Pienso De Dios Todo El Tiempo Es Que Yo Leo La Biblia Yo Me La He Pasado Pensando De Dios Y Yo Pienso Hasta Bien De Dios Déjame Explicarte Algo Una Cosa Es Pensar Bien De Dios Y Otra Cosa Pensar Como Dios Ahí Te Está Diciendo Bien Claro Que Tus Pensamientos No Son Igual Que Los Míos Muchos Nos Hemos Querido Engañar Y Pasarnos La Manita Ay Es Que Yo Estoy Leyendo La Biblia Es Que Yo Pienso Bien De Dios Pero Cuando Llega El Momento De Ejecutar Algo No No Estás Haciendo Lo Que Dios Haría Yo Sé Que Dolió Pero Tenía Que Darle Ese Gancho Usted Ameme Pero Pero Yo Le 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 A Decir Lo Que Está Ahí Para Que Su Vida Cambie Porque Lo Que Dios Quiere Es Que Tú Puedas Conectar Tus Pensamientos A Los De Él A Pudo Conectarse Literalmente A Los Pensamientos Del Padre ¿Sabe Que Conectarse A Sus Pensamientos Poder Ver Dice Cuán Preciosos Me Son ¿Sabe Los Pensamientos De Dios Son Preciosos Son Hermosos Son Bellos Son Perfectos Él Piensa Como Nosotros Ahora Si Yo Soy De Él Y Yo Pertenezco A Él Y Soy Imagen Y Semejanza De Él Yo Tengo La Capacidad De Conectarme A Esos Pensamientos Y Empezar A Producir Los Pensamientos Del Reino Si Hasta El Día De Hoy Tu Vida Ha Sido De Una Forma Es Porque Posiblemente Tu Has Estado En La Iglesia Pero Tus Pensamientos No Han Estado Dentro De Ti Como Se Supone No Ha Habido Una Corrección De Cómo Tú Debes Pensar Porque Ni Siquiera Alguien Te Ha Dicho Que Debes Cambiar Tu Forma De Pensar Hay Personas Que Reciben Profecías Y Yo Yo Respeto Muchísimo Eso Y Te Pueden Decir Es Que Dios Te Dice Y Esto Y Lo Otro Y Vas A Ir A Las Naciones Y Va A Pasar Esto En Tu Vida Y No Sé Qué Más Cuánto Pero Yo Te Voy A Explicar Algo Si Te Dan Una Profecía Y Tú No Corriges Tu Manera De Pensar Podrá Dios Enviar A Que No Es Un Embajador De Él Que No Habla Como Él Habla Que No Piensa Como Él Piensa A Representarlo A Él Yo Te Diría Que Lo Primero Que Dios Va A Hacer Para Que Se Cumpla Esa Profecía Que Si Va A Ser Cierta Y Que Es Cierta Y Que Viene De Dios Es Que Tú Tienes Que Hacer Una Corrección En Tu Vida Hay Una Parte Que Nosotros Tenemos Que Hacer Y Es Que Estamos Demasiado Acostumbrados A Pensar Que Dios Lo Va A Hacer Todo Por Nosotros Que Automáticamente Nos Dieron Una Profecía Y Rápido Puff Ahí Va A Salir Ya Todo Hay Una Parte Que Tú Tienes Que Hacer O Acaso Moisés Cuando Dios Le Da El Llamado Y Se Le Presenta A Dios Delante A Moisés Dice Ah Este Yo Te Lo Voy A Dar Todo Y Va A Estar Todo Ahí El Faraón No Va A Tener Problemas Contigo Vas A Llegar Allí Se Van A Ir Rápido Esto No Va A Pasar Nada Él Le Dio Una Instrucción En El Momento Le Dijo Ve Y Yo Voy A Estar En Tu Boca Fue Todo Lo Que Le Dijo Él No Sabía Cómo Iba A Pasar Él No Sabía Que Iba A Pasar Cuando Llegar Al Mar Rojo No Sabía Que Iba A Tener Que Hacer No Sabía Nada De Eso Está Conmigo Así Que El Primer Pensamiento Que Hablamos Hoy Es Que Para Yo Poder Cambiar Mi Caminar Tener Ese Comienzo Que Deseo En Este Año Tengo Que Cambiar Mi Manera De Pensar Y Mi Manera De Pensar Tiene Que Ser Restructurada Reformada Renovada A La Manera De Pensar De Dios Día A Día Tienes Que Decirte O Preguntarte Cómo Dios Haría Esto No Podemos Ir Tan A La Ligera Si Te Entras Pensando Cosas Que Realmente Tú Ves Que No Son De Dios Corrígete A ti Mismo O A ti Misma Y Mira Esto Sabes Que Esto Yo Sé Que Esto No Viene De Dios Así Que Si No Viene De Él Para Qué Estoy Pensando En Esta Vaina Para Que Invertir O Mejor Decir Perder Tiempo En Pensar En Algo Que No Conviene Porque No Es De Dios Tú Quieres Resultado Empieza A Pensar Bien Porque Créeme Que Todo Empieza En Tu Mente Así Que Cómo Cambio Ahora Mi Vieja Manera De Pensar Pues Ya Te Dije Uno Tienes Que Conectarte A Sus Pensamientos Y Número Dos Ahora Vas A Tener Que Renovar Tus Pensamientos Primero Te Conectas A Los Pensamientos Del Y Ahora Comienzas A Renovar Tu Forma Y Tu Manera De Pensar Busca Efesios 4 17 Hay Mucha Información De Los Pensamientos Hoy Estoy Tratando De Darle Algunos Datos Que Le Van A Ayudar Dice Así Efesios 4 17 Esto Pues Digo Y Requiero En El Señor Lo Dice Y Que Va Dice Ahí Lo Requiero Requiero Es Un Requisito Si Está Diciéndote Es Un Requisito Este Asunto Que Ya No Andéis Como Los Otros Gentiles Que Andaban En Donde En La Vanidad De Que De Su Mente Ten Teniendo El Entendimiento Como Entenebrecido O sea Que Cuando Yo Ando Como Se Anda Por Ahí Mi Entendimiento Mis Pensamientos Y Y Conexión Que Yo Tengo No Es A Dios Puedo Estar En La Iglesia Y Puedo Venir Aquí Saberme Los Coritos Pero Si Mi Forma De Pensar No Ha Cambiado Ando Ando En Tinieblas Como Quiera Porque Dice Ahí Que El Entendimiento Está Entenebrecido Andas En Un Túnel De Oscuridad Dios Te Querrá Ahí Metido Ahí En Esa Cosa No Él Quiere Que Tú Tengas Claridad Mental Él Quiere Que Tú Estés Constantemente Recibiendo Pensamientos De Mira Lo Que Dice Ajenos A la Que Esta Si Que Me Gusto Ajenos De La Vida De Dios Subraya Eso En Su Biblia Porque Ahí Nos Está Diciendo Que Hay Una Vida De Dios Hay Una Vida Que Dios Te Ofrece Hay Un Estilo De Vida Diferente Y Dios Te Lo Ofrece Y Tienes Que Conectarte A Él A Través De Los Pensamientos Ajenos De La Vida De Dios Por La Ignorancia Que En Ellos Hay Claro Él Es Ignorante Cuando No Tienes El Conocimiento No Sabes Algo O sea Que Si Tú No Estás Consciente De Que Hay Una Vida En Dios No Te Conectas A Esos Pensamientos Nunca Vas A Tener Resultado Me Do Entender Por La Dureza De Su Corazón Los Cuales Después De Que Perdieron Toda Sensibilidad Se Entregaron A La Las Sibia Para Cometer Con Avidez Toda Clase De Impureza Mas Vosotros No Habéis Aprendido Así De Quien De Cristo Si En Verdad Le Habéis Oído Y Habéis Sido Por Él Enseñados Conforme A La Verdad Que Está En Jesús Aquí Tú Estás Escuchando Dice Que Si En Verdad Yo Le Escucho A Él Y Si En Verdad Yo Me Dejo Enseñar De Él Yo Cambiar Pero El Problema Que Puede Tener Una Persona Es Que No Escuche Y Que No Sea Enseñable Una Persona Que Quiere Cambiar Tiene Que Tener Esas Dos Cualidades Sabes Yo Tengo Mucha Gente Que Llega Y Quiere Enseñarme A Mí O Quiere Decirme Que Yo Debo De Decirles Es Como Le Enseñar Alguno De Médico Para Decirle Al Doctor Que Recetarle Le Pregunto No Cuando Yo Voy Donde El Doctor Y Me Dice Esta La Receta Hasta Estos Análisis Y Después Te Vuelvo A Ver Yo Hago Exactamente Lo Que Él Me Dice Si o Si Porque El Que Estudió Eso Fue Él El Que Se La Pasa Todos Los Días Haciendo Recetas Es Él El Que Se La Pasa Cogiendo Conferencias Convenciones Cuanta Madre Hay Para Poder Hacer Esa Receta Es Él Entonces Como Rayo Yo Le Voy A Decir A Una Persona Que Invierte Toda Su Vida Y Todo Su Es Fuerzo En Eso Que Yo Le Voy A Cómo Hacerlo A Él Usted Me Puede Explicar Eso Yo Por Caso Yo No Lo Entiendo Yo Entiendo La Palabra De Dios Dice Algo Yo Lo Hago Y Se Acabó Porque Si Yo Lo Hago Voy A Tener Los Resultados Que La Palabra Promete No se Ponga Serio Yo No Le Estoy Dando Regaños Ni Nada Mire Me Estoy Riendo Lo Que Le Estoy Diciendo Es Que A 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 De Negociar Esto Y Créame Que Yo He Sido Uno De Los Que Lo He Tratado De Negociar Yo Creo Que Todo Lo Hemos Tratado Pero Yo Al Tiempo Aprendí Que O Me Rindo A Lo Que Está Aquí Y Obedezco Y Voy En Pos De Eso Y Tengo Los Resultados Que Promete O Or Else Usted Me Entiende Si Ahora Viene La Parte Buena En Cuanto A La Pasada Manera De Vivir O sea Que Hubo Una Forma En La Cual Tu Viviste Antes De Encontrarte Con El Señor Si Despojados Del Viejo Hombre Que Está Viciado Conforme A Los Deseos Engañosos Me Llamó La Atención Esa Palabra Viciado Tiene Vicio De Su Forma De Ser Antigua Tiene Vicio De Buscar Las Cosas Que Le Gustan A La Carne Que Le Atraen Tiene Un Vicio Una Adicción A Eso Por Eso Cuando Llega Uno A La Iglesia Y Uno Tiene Ese Vicio Cuando Le Porque El Vicio Rápido Te Ataca Es La Verdad Porque Vivíamos Viciados No se Tiene Que Sentir Mal Por Eso Porque Primero Fui Yo Yo estoy Diciendo Que Yo no Pasado Por Nada De Eso Vivíamos Así Eso Fue Lo Que Nos Enseñaron Cuando Llega La Palabra Cuando Llega El Señor Él Quiere Cambiar Eso No Va A Ser De Un Día Para Otro Pero Va A Pasar Si Permites Que Él Entre En Tu Vida Que Él Entre En Tus Pensamientos Que Él Empiece A Transformar Tu Manera De Pensar Que Él Empiece A Transformar Tu Manera De Ser Y Tu Manera De Hablar Tu Camino Va A Cambiar Porque Tú Andas Caminando Conforme A Lo Que Has Estado Pensando Le Explico Deja A ver Cómo Le busco Un buen Ejemplo Si Yo Ando Pensando Si Yo Ando Me Voy A Poner El Ejemplo Yo No Voy a Sin Nadie Si Yo Me Ando Pensando En Hacerse Envergüenzadas Por Ahí Y Hacer Cosas Que No Estén Bien Yo No Voy a Pensar En Ir A La Iglesia Yo Voy a Pensar En Ir A Pop Quiere Decir Que Mi Camino Va Estar Vinculado A Ese Pensamiento Cuando Yo Vengo A la Iglesia Voy a Venir Añadiente Porque Realmente No Estoy Pensando En La Iglesia No Estoy Pensando En Santidad No Estoy Pensando En Cosas Buenas No Estoy Pensando En Buscar A Dios Estoy Conectado Al Vicio Al Vicio Que La Carne Me Dice No Vete Allá El Cigarrillito Y La Cerveza Y Los Amigos Y Que Se Yo La Mesa De Villar La De Domino La Que Te De La Gana Y Estoy Con Ese Vicio Y Mi Manera De Pensar Hace Que Mi Caminar Este Ahí Yo te Ve Como Están Conectados Los Dos A Mejor Antes Nos Gustaba Y Estábamos En Pops Con Un look Diferente Y Nos Pintamos La Ceja Y Hacíamos Cosas Con El Pelo Y El Loca Y Nos Conectábamos A Ese Estilo De Vida Y Usted Puede Ver Gente En La Iglesia Y Vemos Fotos De Antes Y Nos Podemos Echar A Re Un Rato Dice Muchacho Como Como Ha Cambiado Gracias A Dios Que Dios Lo Tocó O Que Dios La Tocó Mira Que Look Tenía Dios Amado Mira El Pastor Ahora Hasta Se Coquipeló Vive Afeitado Y Todo Ahora Se Ve Chacho Parece Snow White De Blanquito Que Está Blanco Blanco Ese Hombre Dice Despojado Del Viejo Hombre Que Está Viciado Con Forma Los Deseos Engañosos Y Renovaos En El Espíritu De Vuestra Mente Y Vestidos Del Nuevo Hombre Creado Según Dios En La Justicia Y Santidad De La Verdad Ahí Me Está Diciendo Que Hay Una Nueva Vestidura Si Me Está Hablando De Un Nuevo Vestido Se Acuerda Que Yo Le Hablé Cuando Empecé El Año A Decirle Que Dios Le Tiene Un Nuevo Vestido Que No Se Le Atreviera A Ponerse El Vestido Viejo Ahí Habla Lo Mismo Te Está Diciendo Dios Te Va Dar Un Nuevo Vestido Una Nueva Vestidura Elegante Santa Divina Perfecta Conforme A Él No Buscando El Vicio Otra Vez No Vaya Buscando Los Pensamientos Que Te Tenían Esclavizado Ahora Vive Con Los Pensamientos Que Te Tienen Libre Ahora Vive Con Los Pensamientos Que Te Tienen Conectados Al Padre Dice Que Renueves En El Espíritu De Vuestra Mente Yo Te Pregunto Que Espíritu Estaba En Tu Mente ¿Cuál Ha Sido El Espíritu Que Ha Dominado Tus Pensamientos ¿Cuál Ha Sido El Espíritu Que Ha Influenciado Tu Manera De Pensar ¿Cuál Ha Sido El Espíritu Que Ha Abundado Y Se Ha Entronado En Tu Mente Porque Ahí Me Dice Que Hay Un Espíritu En La Mente Y Según Es El Espíritu Es Lo Que Tú Estás Pensando Y Según Lo Que Estás Pensando Es Lo Que Estás Sintiendo Porque Te Lo Estás Imaginando Y Eso Es Que Vas A Decir Y Por Eso Dice Que De La Abundancia Del Corazón Habla La Boca Porque Todo Empieza En Tu Mente Y Es Transferido A Través De Tu Imaginación A Tu Corazón Y Esa Transferencia Sale Por Tu Boca Porque Según Tú Meditas En Algo Y Meditas Mucho En Algo Eso Se Transfiere En Algo Imaginario Te Lo Empiezas A Imaginar Y Cuando Tú Empiezas A Imaginarte Algo Día Noche Tarde Y Mañana Empieza A causar Sensaciones Dentro De Ti Te Empiezas A Sentir De Cierta Forma Y Según Lo Que Estés Pensando Y Lo Que Te Estás Imaginando Vas A Empezar A Sentir Por eso Es que Es tan Importante Cuidar Lo Que Pienso Porque Esto No Se Trata De Venir Aquí Ay Yo amo A Dios Pero El Corazón No Y Dios Sabe Quien Lo Ama Y Quien No Usted No Me Tiene Que Tratar De Convencer A Mi De Nada Convenza A Dios De Que Usted Lo Ama Y Empiece Por Renovar Sus Pensamientos Si hay Un Espíritu Hay Que No Es El De Dios Que Está Contaminando Tus Pensamientos Sácalo De Ahí Renueva Tu Mente Hoy Ten Los Pensamientos De Dios Hoy Ahora Porque Si Quieres Experimentar Un Nuevo Comienzo Un Nuevo Estilo De Vida Y Que Tu Vida Cambie Y Que Pasen Cosas Increíbles Este Año Y Si Está El Gobierno De Dios Que Va Venir Y Ser Implementado En Este Año Pero Si Tú No Tienes Los Pensamientos Gobernados Por El Espíritu Santo Vas A Tener Problemas Porque Dios No Le Va Dar A Alguien Que No Piensa Bien De Él Yo No Le Va Dar A Alguien Que Tiene Los Pensamientos Conectados A De Él Me Sigue Yo le Estoy Dando La Clave Del Examen Porque Yo Le Garantizo Que Lo Más Que Yo Quiero Es Verlo A Ustedes Y Diga Muchachos Mira El estilo De Vida Que Tengo Ahora Estoy En Victoria Me Siento Bien Voy De Gloria En Gloria De Victoria En Victoria Eso Es En Bandeja De Plata Y Me Sigue Las Bendiciones El Bien Y La Misericordia Están Detrás De Mí Y Yo No Tengo Que Hacer Nada Solamente Seguirlo Buscando Y Él Sigue Echándome Bendición Y Bendición Y Bendición Si Eso Es Lo Que Tú Quieres Yo Te Estoy Diciendo Cómo Hacerlo Porque No Podemos Pretender Que Dios Nos Bendiga Así Si No Estamos Pensando En Él Por Último Voy Terminando Punto Número Tres Soy Lo Lo que Pienso Soy Lo que Pienso Salmo Uno Búsquelo Rapidito Quiero Que Lea Esto A mí Este Salmo A mí Me Gustan Muchísimo Los Salmos Pero Este Es Uno De Mis Preferidos Dice Ahí Bienaventurado En La Nueva Versión Internacional Dice Dichoso El Varón Que No Anduvo Y Marqué En La Nueva Versión Dice El Varón Que No Sigue En Consejo De Malos De Donde Vienen Los Consejos De Los Pensamientos Cuando Tú Le Pides A Alguien Un Consejo Tú Le Estás Diciendo Que Tú Piensas De Esto O Sabe Cuando Yo Pido Consejo Yo Estoy Pidiendo Pensamientos Cuando Yo Estoy Pidiendo A La Person Incorrecta Un Pensamiento Incorrecto Va A Generar En Mi Una Reacción Incorrecta Y Va A Dañar Mi Caminar Por Eso Yo Le Pido Con Todo El Respeto Yo No Escucho A Cualquiera Escucho A Personas Que Están Conectadas Al Plan Al Propósito De Dios Que Viven Una Vida Santa Que Viven Una Vida Conforme A Dios Que Hablan Y Yo Escucho En Su Boca Que El Que Reina En Su Corazón Es El Señor Dice Bienaventurado El Varón Que Anduvo En Que No Anduvo Perdón En Consejo De Malos Que No Escucho Esos Pensamientos Malos Ni Estuvo En Camino Ve Que Está Vinculado El Camino Y El Pensamiento No Anduvo En Camino De Pecadores Obviamente Si Yo Ando En Consejo De Malos Voy A Andar En Un Camino De Malos No Hay Forma Que Yo Piense Bien De Dios Y Esté Conectado A Dios Y Yo Puede Que Se Me Meta Un Coraje Santo Y Me Den Gana De Hacer Cosas Santas Allí Cuando Vea Dos O Tres Haciendo Dos O Tres Cosas Que A Dios No Le Gusta Así Que Me No Me Lleve Un Pop Mantéganme Aquí Tranquilito La Iglesia Le Damos Seguimiento En Amor Aquí Pero Allá Amado Yo Le Podrar Si Un Giera Alguien Fácilmente Un Pop De Eso Quiero Que Se Ría Quiero Que Se Ponga Contento Ni Estuvo En Camino De Pecadores Ni En Silla De Escarnecedores Se Ha Sentado Sino Que Que Sino Que En La Ley De Jehová Está Su Delicia Dónde Está La Delicia Tuya Sabes Cuando Yo Me Como Un Plato De Algo Que A Mi Me Gusta Me Deleita Mi Delicia Dónde Está Tu Delicia A ti Te Place Escuchar La Palabra De Dios A ti Te Place Leer La Palabra De Dios A ti Te Place Adorar Y Te Deleitas En Su Presencia Como Tú Te Sientes Cuando Esos Adoradores Llegan Y Tú Ves Que Empiezan A Hablar Oye A Ricardo Que Entra Un Cántico Nuevo Y Tú Dices Oh Que Delicia Eso Que Nice Escuchar Ese Asunto Como Se Activa Mi Espíritu Me Deleita Es Una Delicia Sabes Que La Adoración Proviene De Los Pensamientos Ellos Ellos No Podrían Adorar Si No Estuvieran Pensando En Dios Así que Cuando Me Dice La Palabra Que Lo Adore Día Noche Tarde Y Mañana Realmente Me Está Diciendo Piensa En Mí Todo El Tiempo Llena Tu Mente De Mí Todo El Tiempo Porque Lo Único Que Yo Puedo Hacer Todo El Tiempo Es Pensar Tu Mente Y Tus Pensamientos Son Como Tu Corazón Nunca Paran Así que Si Tú Lo Vas A Adorar Todo El Tiempo Realmente Tienes Que Conectar Tus Pensamientos A Él Todo El Tiempo Si Si La Que La Ley De Jehová Está Su Delicia Y En Su Ley Que Dice Ahí Medita De Día Y De Noche Mire Ahora La Recompensa De Usted Hacer Eso De Tú Alejarte De Los Pensamientos Que Te Contaminan Y Acercarte A Los Pensamientos De Dios Y A Ir En Pos De Su Camino Dice Esto Será Como Árbol Plantado Junto A Corrientes De Agua Que Da Fruto En Su Tiempo Y Su Hoja No Cae Quiere Decir Que Yo Voy A Dar Fruto Y Fruto En El Tiempo Que Yo Esté Listo Para Darlos Y Cuando Vengan Los Vientos Venga La Tempestad Venga Un Tsunami Venga Un Terremoto Venga La Madre De Los Tomates Mi Hoja No Va A Caer Ay Que Emocion La Suya El Me Está Dando Una Promesa Me Está Diciendo No Importa Lo Que Pase Vas A Producir Y Lo Que Haga Va A Prosperar Y No Se Te Va A Caer Ni Una Sola Hoja Mientras Que Hayan Otros Árboles Que Tengan Una Conferencia Preocupado Se Nos Van A Caer Los Frutos Se Nos Van A Caer La Mata La Rama Las Hojas De La Vaina Nosotros Vamos A Va Va Producir Frutos Y Mi Hoja No Va A Caer Y La Parte Más Bella De Ese Salmo Y Todo Lo Que Hace Y Dígalo Dígalo Conmigo Y Todo Lo Que Hace Prosperará Amado Eso A mi Me Me Pone Bien Me Conecta Usted Ve Que Eso Es Vida Cuando Usted Lee Eso Usted Lo Lee En Voz Alta Usted Se Le Mete Una Cosa Adentro Y Llegan Mil Pensamientos A Su Mente Así Te Dan Ganas De Hacer Algo Aunque Parezca Una Locura Y Todo Lo Que Hago Prosperará Tu Pensamiento Y con Esto Voy Cerrando Está Totalmente Conectado A tu Camino Tu Camino Tú Quieres Que Cambie Cambia Tu Pensamiento Porque Ahí En ese Versículo En ese Salmo Me Está Hablando Del Camino De Los Malos Versus El Que Conecta Sus Pensamientos Al Camino De Dios Me Está Garantizando Que Si Yo Ando Pensando Conforme A Dios Yo Voy A Ser Prosperado En Todo O sea Que No Tengo Que Andar Pidiendo Ser Prosperado Simple Y Sencillamente Tengo Que Andar Buscando Al Rey De La Prosperidad Al Que Tiene Los Pensamientos Correctos Y La Prosperidad Me Va A Caer En Bandeja De Plata Yo No Tengo Que Andar Pidiéndole A Dios Algo Que Ya Es Parte De Su Reino Si Yo Estoy Conectado A Su Reino Obviamente Va A Llegarme Todo Lo Que Del Reino Produce Por 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 Me Habla De Los Frutos Del Reino Si Aprendemos Estas Cosas Nuestra Vida Garantizado Va A Cambiar Garantizado Usted Usted Va A Tener Que Estar Gastando Oraciones Y Pensamiento Preocupado Va A Estar Ocupado Llenando Su Mente De Los Pensamientos De Dios Y Por Default Por Ley De Gravedad Le Van A Llegar Las Cosas La Palabra Dice Mire Todas Las Promesas Que Hay Primeramente Ya Usted Se Lo Sabe Buscar El Reino De Dios Y Su Justicia Y Todas Vuelve Y Dice Todas Todas Las Cosas Todo Todo Mire Yo Aquí Lo Que Hemos Tenido Este Podio Desde Que Empezamos Yo he Invertido En Otras Cosas Menos En El Podio Nuevo Siempre Aparece Algo Y El Que Trajo La Batería Me Dijo Oiga Pastor ¿Sabe Que Tengo Un Podio Acrílico Bonito Y Se Lo Voy A Llevar Allí Para Que Tenga Un Podio Nuevo Más Grande Yo Le Dije Pero Ven Acá Pregunta Que Tengo Espérate Amado Espérate Es Grande Aquí Me Dice Si Es Bien Grande Habrá Una Biblia Y Más De Una Biblia Si Chacho Chalo Acá ¿Cuándo Vamos a Buscar La Baina Esa ¿Cuándo Es Que Vamos Para Allá Este Lo Voy A Dejar Para Otra Gestión Especial Tendrá Su Propósito Todo En Su Tiempo Voy Cerrando Tus Pensamientos Están Directamente Vinculados A Tus Caminos ¿Quieres Que Tu Camino Sea Diferente En 2012 Empieza Por Pensar Bien Empieza Por Pensar Como Dios Piensa Empieza Renovando Tus Pensamientos Empieza Haciendo Cambios Significativos En Tu Vida Que Tu Día A Día Cambie Rompe La Rutina Haz Algo Afeítate La Barba Cocopérate El Pelo Déjate El Pelo Largo Píntatelo Hazte Otra Cosa Pero Haz Algo Que Marque Tu 2012 Por Favor No Me Diga Mire Pastor Me He hecho Una Pelota De Tatuaje Eso No Lo Haga Si Lo Tenía Antes De No Hay Problema Pero Ahora Por Dios Mire Pastor Dice 2012 Aquí Bien Grande Hasta En El Pecho Me Lo Puse Dice Genesis Acá Tiene El Lobo Mire El Lobo Aquí Me Lo Puse Aquí En La Frente Y Dice Pastor Abelardo Por Acá Yo No No Haga Esa Vaina Por favor Por favor Así Así Que Para ir Culminando Para que Este año Sea distinto Tengo que Cambiar Mi forma De ser Mi forma De pensar Dios Está Empezando A decirte Lo primerito Que tengo Que hacer Contigo Lo Primero 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 Es cambiar Tu forma De pensar Porque La semana Que Viene Luego De que Tu Renueves Tu Forma De Pensar Ahora Te va A decir Otra Cosa Ahora Tienes Que Tener Dominio Sobre Ti Te Quiere Gobernar No Si Quiere Gobernar Pues Dios Te Está Dando La Estrategia De Cómo Hacerlo Piensa Como Yo Pienso Si Tú Piensas Como Dios Piensa Imagínate Que Puede Salir Mal Si Tú Estás En Control De Ti Y En Gobierno De Ti Y Ahora Le Estás Dando Instrucciones A Todo Tu Ser Cómo Puede Venir El Diablo A Hacerte Hacer Cosas Que No Son Ay Que El Diablo Que Si Mira El Diablo No Puede Hacer Nada Si Tú Estás En Control De Tu Vida No Sea Usted Lo Dijo Cabeceña Me Dijeron Por Ahí No Sea Tan Irresponsable De Tratar De Estarle Echando Siempre La Culpa A Otro Por Lo Que Tú No Estás Haciendo Bien El Diablo No Tiene Autoridad Sobre Nadie De Aquí A Mi Me Me Condena La Paciencia A Eso Que Que El Diablo El Diablo Si Jesús Vino Aquí Dejotar Al Bestia Ese Y Dios Mira Te lo Dejo Ahí Está Todo Desvalido Todo Chabao Es Un Pollo Sin Cabeza No Tiene Ni Cerebro Están No Imagínate Se Copia De Mi No Tiene Luz No Tiene Nada Para Que Yo Andar Peleando Con Alguien Que No Merece Pelear Imagínate Dios Me Dijo Que Ni Peleé Con Él Dice Jesús Te Lo So Como Una Mosca Majadera Resístelo Y se Te Va Resistir Al Diablo Se Lo Voy A Citar Y De Vosotros Juirá Y yo Veo Tanta Gente Gastando El Tiempo Peleando Con Él No Pelee Vete Jesús Le daba Una Orden Y Se Tenía Que Yo Les Voy A Dar Todas Las Cosas Que Dios Ha Puesto Aquí Para Que Usted Tenga Un Gobierno Sobre Su Vida Un Gobierno En Su Familia Un Gobierno En Su Trabajo Para Que Los Demonios Se Le Sujeten Porque Ellos Se Tienen Que Sujetar A La Autoridad Que De 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 Momentos Llegan Aquí Endemoniados Y Cuando Rompa Este Grupo De Adoración Ahí Miren Sin Hacer Nada Se Sale Ese Demonio Solito Y Llega La Persona Liberada Así Que Sea No Es Que Estemos Aquí Siete Horas Reprendiendo Un Demonio Y Medio Mundo Ahí Te Reprendo Satanás Sal De Ahí Legión Jesús Daba Una Instrucción Y Se Salía Porque Porque Tenía Autoridad La Misma Autoridad Que Podemos Tener Nosotros Porque No La Delegó A Nosotros O sea Que No Piense Que Estoy Tratando De Hacer Levantar Algún Tipo De Relajo O Crítica Entienda Que Bíblicamente Hablando Lo Que Le Estoy Diciendo Real Pero Para Que Suceda Usted Tiene Que Estar En Control En Gobierno Pensamientos Conectados A Meditar En Algo Te Llevará A Pensar Pensar Te Llevará A Imaginar Esto Lo Tuve Que Escribir Porque Se Me Olvidaba Imaginar Te Llevará A Sentir Sentir Te Llevará A Decidir Y Decidir Te Llevará A Declarar Así Es Como Está Conectado Eso Todo Empieza Por Pensar Este tema Está tan Buen Pensar Que No Pude Hacer Dos Partes Más Que Una El Resultado O El Beneficio De Conectarte A Los Pensamientos De Dios Es Que Serás Prosperado Yo Creo Que Es Un Buen Beneficio Es Un Buen Resultado Cuanto Aquí Quieren Ser Prosperado Entonces Pongas A Pensar Como Dios Piensa Ese Es Todo El Requisito Como Usted Sabe Como Dios Piensa Sencillo Día Noche Tarde Y Mañana Día Noche Tarde Y Mañana Termino Diciéndole Josué 1 8 Como Uno De Mis Favoritos Y Ya con Este Voy Terminando Oramos Y Nos Vamos Mire Como Esto Está Y Lo Dice En Diferentes Sitios Dice Nunca Se Apartará De Tu Boca Esto Fuerza Va Hablándole A Josué Nunca Se Apartará De Tu Boca Este Libro De La Ley Sino Que De Día Y De Noche Vuelve Y Lo Dice Ahí Meditarás Meditar No Es Estudiar Meditar Es Sentarse A Pensar Meditar No Es Estoy Meditando Y Lo No Meditar Meditar Es Empezarse Imaginar El Meditar Es Empezar A Ver Todo Eso Hecho Realidad Cuando Tú Empiezas A Meditar Algo Lo Suficiente Te lo Empiezas A Imaginar Tanto Que Te lo Crees Y eso Es lo Que Dios Quiere Que Tú Te Creas Este Asunto Porque Eso Es Poderoso El Diablo Sabe Que Si Los Hijos De Dios Llegaran A Realmente Empezar A Hacer Esto Como Es Él No Tendría Forma De Derrotarlos Pero Se Lo Tienen Que Creer De Verdad Y Jehová Va Estar Verificando Lo Que Tú Piensas Proverbios 17 Dice Yo Jehová Que Escudriño La Mente Que Pruebo El Corazón Para Dar A Cada Uno Según Su Camino Según El Fruto De Sus Sobras ¿Cuál Es ese Proverbios 17 10 Dios Va A Estar Verificando Lo Que Tú Haces En Qué Inviertes Tus Pensamientos Y Dice Bueno Si Quiere El Pop Pues En El Pop No Le Puedo Dar Esto A Aquello El Otro En La Iglesia Así En Mi Presencia Así En La Búsqueda Así Sacando La Contaminación Del Sí Empezando A Hablar Correctamente Sí Ahí Le Puedo Dar Ahí Lo Puedo Bendecir Hoy Hágase Una Evaluación A usted Mismo Analícese Cómo Ha Estado Pensando D Y Gracias.